Aplausos 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 Desafortunadamente, no hay estrategia gubernamental para formularlo, por eso alzo la voz, por mis compañeras que viven en más de 300 comunidades rurales en todo Quintana Roo. Hago un llamado para que se realicen programas que nos apoyen a trabajar. En la actualidad, la falta de empoderamiento económico de la mujer rural en Quintana Roo es un grave problema que se vive dando desde años atrás y sus principales causas podrán ser muchas razones, pero las principales recaen en la mayoría de los programas políticos. En este sentido, como mujer campesina y parlamentaria que represento al municipio de Bacalar, propongo establecer en la legislación respectiva como obligación de las autoridades competentes, diseñar y ejecutar acciones políticas públicas que fomenten el empoderamiento y el desarrollo económico de la mujer rural en todo el estado de Quintana Roo. Por eso, por lo que presento la iniciativa del decreto, por lo que se adiciona un párrafo a la fracción tercera del artículo 48 de la Ley de Desarrollo Económico y competitividad para el Estado de Quintana Roo, donde a través del Fondo para el Desarrollo Económico se contempla la incorporación de la obligación de las autoridades de ejecutar acciones y políticas que empoderen a la mujer rural en su desarrollo económico y políticas que empoderen a la mujer rural en su desarrollo económico. Con esta iniciativa se busca crear programas de desarrollo rural con una mirada dedicada a las creaciones de políticas de género y estoy segura que esto traerá grandes beneficios para las mujeres que vivimos en una comunidad y que hemos esperado oportunidades para trabajar en el campo y emprender algún negocio. Todo esto permitirá aumentar el potencial productivo de las mujeres agrícolas, lo que aumentará en los ingresos para garantizar mayores medios de subsistencia y lo más importante, esta iniciativa dará mayor liderazgo y participación de las mujeres rurales en sus comunidades. Agradezco que se genere este espacio para las ciudadanas, que vengamos a dar a conocer iniciativas y que busquemos mejorar nuestra sociedad. Fue un honor representar a mi municipio de Bacalar, orgullosamente de la comunidad de Limones. Muchas gracias al Congreso del Estado, que hoy nos abren sus puertas.